Nosotros en realidad habíamos denunciado hace tiempo, bueno, tanto desde lo que es la faz legislativa, el doctor Eduardo Ross, como quien te habla, en su oportunidad hicimos denuncias o anoticiamientos sobre actividades que nos parecían ilícitas y vinculadas a estas cuestiones. También tuvimos reuniones con el área de delitos complejos de la provincia para aportar elementos que nos parecían importantes en la cuestión vinculada a posible trata de personas y a cuestiones vinculadas también con la actividad nocturna, con la posible venta de estupefacientes, actividades que están prohibidas y que por ahí usan adulteraciones o transgibrizaciones de rubros administrativos en los municipios para actividades que no son las correctas o que no son las legales. Bueno, en ese sentido también estamos trabajando fuertemente. Cada cual en su jurisdicción, lo que son la Fuerza Federal y Policía Federal y por supuesto la Justicia Federal en los delitos o actividades prohibidas que son de su competencia. La Policía Provincial tiene que actuar en lo suyo y el municipio también tiene que aplicar su poder de policía, su poder de contralor que es administrativo por supuesto pero que también puede servir como lo hemos demostrado cuando eliminamos actividades que todo el mundo sabía que estaban vinculadas con la explotación de la prostitución o con lugares de la noche que podrían tener vinculación a actividades prohibidas que todo el mundo conocía en nuestra ciudad de mucho tiempo. Bueno, después de un trabajo firme y con una línea clara pudimos avanzar en terminar con estos lugares. Bueno, nosotros lo que hacemos es cuando encontramos un local clandestino o un local que adultera el rubro, por ejemplo, un ciber que en realidad es un garito o una sala de juego, lo que hacemos es clausurarlo. Ahora bien, si se viola la clausura, lo que hace la municipalidad es constatar la violación de clausura, constatar la violación del cese de actividades y presentarlo a la justicia. El municipio no tiene fuerzas de seguridad, fuerzas armadas como para, digamos, imponer la fuerza física legítima que tiene el Estado. El municipio hace el control administrativo. Nosotros hacemos la clausura y ante casos donde detectamos que el propietario de la casa o del comercio o de lo que fuere sigue llevando adelante un rubro prohibido, una actividad que es ilícita, nosotros denunciamos ante la justicia penal la violación de la clausura. La que tiene que actuar ahora es la justicia penal.